Bienvenidos a una nueva sesión de Pregúntale al Consultor. En esta ocasión vamos a resolver las dudas más frecuentes respecto al uso de nuestro HI 9831, combo tester de los más representativos dentro de nuestra línea de familia de Growlite. Para ello vamos a ingresar al modo configuración del equipo. Primero pues ponemos en marcha el equipo, lo encendemos. Posteriormente vamos a ingresar al modo configuración. Para ello vamos a mantener pulsado el botón de encendido hasta que en pantalla nos muestre la palabra S-Unit. Cuando nos aparece S-Unit soltamos el botón inmediatamente. Para pasar a la siguiente opción dentro del menú de configuración pulsamos el botón de encendido una vez. El equipo nos está mostrando que está configurado para una forma de calibración estándar, utilizando un bloque de soluciones de calibración que no tenemos en este momento. En este caso vamos a utilizar nuestra solución QuickCal. Para ello pulsamos la tecla S-Hold, quedando el equipo configurado en CalQuick. Ya sólo nos basta salirnos del modo de configuración del equipo. Vamos a pulsar el botón de encendido tres veces continuamente. Una, dos, tres. A la tercera vez el equipo ya sale al modo de configuración, al modo de medición. Ahora lo que vamos a hacer es calibrar. Para ello pues nos posicionamos en el parámetro. Bien sea el pH o bien sea la conductividad es indiferente porque vamos a utilizar nuestra solución de calibración rápida. Entonces para ello vamos a mantener pulsado el botón de encendido hasta que aparezca la sigla CAL en pantalla. Suelta. Y el equipo inmediatamente me va a solicitar la solución CalQuick. Entonces retiro la tapa de almacenamiento, jugamos con agua limpia el equipo, los electrodos e introducimos el equipo en mi solución de calibración rápida. Que recordemos que esta solución nos va a permitir calibrar el pH y la conductiva eléctrica simultáneamente. El pH se va a calibrar en 6.86 y la conductiva eléctrica se va a calibrar en 5 milisiemens. Entonces una vez ponemos el equipo en la solución, agitamos levemente, ahí nos va a aparecer la sigla REC, está grabando, está almacenando la calibración. Una vez él termina de grabar, nos va a aparecer la sigla OK e inmediatamente el medidor se va a salir al modo medición. La muestra se puede tomar de las dos maneras. El equipo introducido directamente en el estanque o el reservorio, en este caso porque pues es fácil acceso o en los que no son de fácil acceso pues simplemente se toma en un vaso plástico, siempre en un vaso plástico tal que permita hacer un movimiento del equipo dentro del vaso. Necesitamos siempre una turbulencia, un movimiento para tener un buen contacto de la muestra con el sensor. En este caso vamos a hacer una lectura directa de pH y conductiva eléctrica. Entonces ponemos nuestro equipo, agitar, una agitación, ¿cierto? En este caso el pH nos está reportando 7.2 y la conductiva eléctrica nos está reportando 0.35 milisiemens sobre centímetro. En el caso de que no tengamos acceso al reservorio o al estanque, pues vamos a tomar la muestra directamente en un vaso plástico muestrador. Una cierta cantidad que nos permita que se introduzcan completamente los sensores dentro de la muestra y que nos permita hacer una agitación del electrodo, de los electrodos dentro de la muestra. Para así asegurar un muy buen contacto de la muestra con los sensores y una muy buena distribución de la muestra con las membranas de pH. Para ello vamos a utilizar la solución de uso general es HDI 7061. Entonces la idea es poner en contacto los sensores alrededor de 15 minutos, máximo media hora, en la solución. Entonces, nótese que no es necesario que el equipo esté encendido, si está encendido no importa. Ponemos en contacto con la solución, agitamos y lo dejamos en reposo de 15 minutos a media hora. Recordemos que los sensores de pH deben estar siempre almacenados en contacto con una solución de KCL, con nuestra solución HDI 70300. Pasada la media hora en la solución de limpieza, jugamos con agua limpia para retirar todos los excesos de solución de limpieza y vamos a agregar en la tapa, en el compartimiento circular del sensor de pH, porque es solo para el sensor de pH, de 2 a 3 mililitros de mi solución de almacenamiento HDI 70300. Teniendo en cuenta o haciendo que el sensor quede siempre en posición vertical. Un� Un butto Un pero to Gracias por ver el video.